Bueno, mis queridos suscriptores, hoy en mi nuevo video de Estabas aquí en Dragon City, claro que sí, chicos. Pues vale, lamento informarles, la verdad es que me duele en el alma, me duele en el cocoro, que tuvimos bajas, chicos, tenemos bajas. Ernesto, ¿cómo que tenemos bajas? No te comprendo, explícame bien. Chicos, lo van a entender ahora. Iba muy bien, jugando las arenas, me llevo un poquito el gustito y llegué a Arenas 3. Cuando llego a Arenas 3, lo primero que me topo es que está baneado el elemento oscuridad. Y adivinen quién tiene el elemento oscuridad de mi equipo. Sí, el vampiro pecador y también Ludociel. Por ende, estoy con el abusador, Kronos y Samael. Y de vez en cuando utilizo la diosa Atenea, pero no lo veo muy claro. La verdad, no lo veo muy claro, loco. Esto se puede dar muy mal. Muy, pero muy mal. Muy mal, eh. Muy mal, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Pero bueno, tampoco pasa nada. No lo vamos a deprimir. Claro que no. Así que hay que ser combatidos, chicos. Hay que ser combatidos. El Ludo me come. Pero bueno, el Ludo me come completito. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Así que vamos a darle. Este combate está muy guapo. Me dan 35 copas. Pero antes de, antes de, hay un cofrecito acá. Voy a aceptar a este para que me ayude coleccionando huevitos. Eclosionando. A ver, ¿cuántos puntos son? 225. Y llevamos 84. Sí, lo completamos de fácil. Fácil. Vale, estoy... Uf, estoy muy detrás, eh. Estoy muy detrás. Pues vale, le voy a meter un poquito de presión al primero para quitarle el primer puesto. Lo crece uno por acá. Vale. Va a sentir presión, eh. La verdad va a sentir presión. Va a decir, hostia. Pues Ernesto le metió turbo, ¿no? Me le metió turbo. 3.000 y tantos puntos que tenía. Ahora, ¿cuánto voy a tener? 5.000. Ok, pues subí algo, ¿no? No, 7.000. Uh, me puse primero, eh. Cuidadito, anda, cuidadito. Vale, ahora sí, chicos. Vamos a hacer combatitos. Es que me la quiero pasar bien acá, eh. Me la quiero pasar bien, pero bueno. Vamos a ver. ¿En qué top estoy actualmente? ¿En qué top? 27. 27. Vamos a ver en qué top terminamos. A ver en qué top terminamos. Vale. Vamos a comenzar a hacer combates, que si se da más largo, pues obviamente me va a tocar los huevos. Así que vamos a darle. Comienzo primero. Uh, 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 uh. Perfecto. Robo temporal. Pues no me importa que se active, la verdad. Porque tengo... Hostia. Ok. Ok. Hizo muchos golpes mi dual, eh. Eso me gustó. Hizo muchos golpes. Porque tengo mi temporal corrupto. Y no importa el daño que me hagan. Una hexagonía. Y se comió todos los golpes. Qué abusador, Cronos, eh. Le metió todos los golpes con patatas. Es que... Madre mía. Cronos abusó, eh. Es que me siento... Hostia, a ver. Ya no me siento mal por el karma. Es que te sientes mal por un karma. Y viene y te toca los huevos. No, no me siento mal. Chicos. Gracias, Cronos. Grande. Grande. Sigue chingándote los karma. Otra vez. No, ya. Es que ya comenzamos. Me da un poquito de pena un karma. Y procede a violarme. Nah. Esto es terrible. Esto es terrible. A ver. No debería activarse. No debería activarse. Ya comenzamos, eh. Ya comenzamos. Ahora no debería activarse, ¿no? La tensión... ¡57K! Mátalo, loco. Mátalo. Mata a todos los golpes, ¿no? No. No, esto es terrible. Esto es terrible. Es que... No, no. Esto es falso. Esto es falso. Esto es falsísimo. Esto es falsísimo. Falsísimo. Falsísimo, ¿no? Esto... Esto no tiene perdón de Dios. Ya comenzamos perdiendo dragones. Ya comenzamos perdiendo dragones. Posiblemente mueran... Dos. O uno. Oh, Dios mío. Ya comenzamos. La puta Graciel me la pone de pedo, eh. Me la pone de pedo, loco. Es que... Yo considero que no es un 25% que tiene sus putos karma, eh. No es un 25%. A mí no me vengas a tocar los huevos. No es un 25%. Eso te lo aseguro. No es un 25%. Vale. A ver. Tengo el karma maestro. Pero no sé si utilizarlo acá porque no lo sé. No lo sé. Dime. No, yo creo que no utilizaré al karma maestro. Utilizaré a la Graciel. Hostia. Pero no es la Graciel. Esta sí es la Graciel. Vale. Ok. Vamos a ver qué tal ahora. Vamos a ver qué tal este combate. Pues probablemente muera. ¡Oh, quizás no! Sin superviviente. Le doy a todos. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Me va a hacer un crítico bien guapo, ¿no? O sea, me lo estoy viendo venir, eh. Vale. Es que la tensión que te genera un puto karma... El karma de mierda es terrible. Es terrible. Es que no me gusta para nada. Que no se active, loco. No te actives. Por favor. Gracias. ¿Ves? Tú y yo podemos llevarnos bien. Solamente no me debes tocar los huevos. O sea, es muy fácil esto. No me toca los huevos y tú y yo nos tratamos bien. De panas. De chill. De chill. A ver, ¿dónde está el 60? ¡Una asfixia, loco! ¡No! 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 ¡Ay, me violó! ¡Ay, me violó! ¡Me violó! ¡Me violó! ¡Ya, ya, 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 ya! A ver. No falles. A ver. ¡Ok! ¡Ey! Vale. Ok, te lo compro. Cúrame al temporal. Hostia, esto es muy justo, ¿eh? Esto es muy justo, loco. Es que me nerfiaron bien feo, ¿eh? Me nerfiaron bien feo. Luego de tener literalmente un equipo súper roto, a tener este equipo. O sea, a ver. En sí no está feo. Tengo a la Brasil. Mi temporal, mi norna. Ok. Pero. Podría estar mejor, la verdad. Pero bueno. Pero bueno. Es que ya hay lloros, ¿eh? Ya hay lloros en las arenas. Ya hay lloros. Ya hay lloros. Sin superviviente, lo mato, obviamente. Ya que queda él solo y quita bastante cuando queda un solo oponente. Y es que le voy a hacer colmillos. Y tomar por culo. Hostia, estas arenas. Me van a dejar calvo. Y miren que estoy tratando de dejarme crecer un poquito el pelo. Y me van a dejar calvo. Calvo, calvo. Hostia, un combate regalado. Ay, por fin. Un poquito de venganza para mí. Un poquito de venganza. Sí. Vale, ok. Un poquito de venganza para mí. Ok, ok. Se siente bien. Se siente bien ver cositas así. La verdad. Cosas tranquilas. Cosas tranquilas. Cosas de chill. No mames. ¿Por qué tienes que ponerme ascendidos? Bueno, ascendidos no hay ya. ¿Por qué tienes que ponerme en hornas y la concha de tu madre? Y karma maestros al 70. Es que no te comprendo. Es que normalmente puedes hacer esto. Poner dragoncitos de chill. Tú y yo la pasamos bien. Bin, bin, bam, bam. Mi temporal corrupto se luce un poquitín. El tuyo no mucho. Pero bueno. Pues yo creo que nos viene bien el negocio. Nos viene bien. A ver. Ahora hago sin remordimientos. Y esto se acabó. Así me gusta. Combatitos así. Que me den copas de chill. Eso me gusta. Hostia. Este combate me gusta. Pero da 17 copas. A ver. Veremos el top al final. ¿No? Al final. Al final. A ver en qué top quedamos. Me voy así. Me voy así, chicos. Me voy así. Estoy loquísimo. Me voy así. Me voy así. Estoy loquísimo. La verdad. Estoy loquísimo. Vale. Asfixia. Bueno. Yo diría que está bien, ¿no? Yo diría que está bien. Ahora hago. Bueno. Tengo mi turno extra. Nuevecito ahí. Nuevecito. Vale. Le quité el escudo al temporal corrupto rival. Vale. Se puede decir que... Se puede decir que... Voy a dejar el temporal corrupto. Lo voy a dejar. En el próximo ataque ya voy a golpear muy fuerte con la norma. Muy fuerte. No, tú no me das miedo, loco. Tú no me das miedo. El que me da miedo un poquito es el siguiente. Tú no. Tú, toma el por culo. Este. Y este está a un nivel un poquito bajito. No me matas, ¿no? Menos mal. Menos mal. Hacemos vientos, violetas, plus y lo matamos. Perfecto. Combates así, coño. A ver. Tan difícil es que aparezcan cosas así. Hostia, me apareció otro, eh. Chicos. Es que si hay combates así. No le voy a decir que no, eh. O sea. No sé quién para decir que no. A combates así. No sé quién. No sé quién. Vale. Es que me están regalando copas. O sea, literal. Con lo difícil que las tengo en estas arenas ahora. Pues, si me regalan copas, pues tampoco voy a decir que no, eh. Tampoco voy a decir que no. Tú ve. Ahora comenzamos con lo difícil de nuevo. 17 copas. No, me da muy poco. Aunque. No. No, me da muy poco como sea. Me da muy poquito. Y el Brasil. 39 de vida. Vamos a buscar otro. Chicos. Chicos. A ver. A ver. Quizás no es muy entretenido. Visualmente. Para ustedes. Que les gustan ver cómo me tocan los huevos. Pero. Vamos a hacer este combate. Y. Luego. Luego, 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 luego. Lo que vamos a hacer es un combate fuerte. Pero con el wifi apagado. Porque ya no tengo más combates. Literal. No tengo más combate. A ver. Vamos a ver también en qué top quedamos. Luego de todos esos combates. También, ¿no? Se van dos. Tomar por culo. Luego me va a hacer colmillos. Es. Es. Un clásico. El temporal corrupto. Un clásico. Igual que ahora le voy a hacer colmillos. Ahora. 145. Y para tu casa. Para tu casa. Sin ningún tipo de rodeo. Vale, chicos. Ustedes querían ver estos combates, ¿no? Ustedes querían ver estos combates así. No me digan que no. Yo sé que esto es lo que a ustedes les gusta. Verme sufrir. Verme llorar. Este es el top 1 mundial. Top 1 mundial. No sé si enfrentarme ahora. O enfrentarme en un próximo video. Pero bueno. Vamos a ver. Entramos a las arenas. Maestros top. Míralo ahí. A Falco al Dragon. A la rata. Que está de primero. 17.188 copas. Ahí está. Y yo estoy en el rango 21. Vale. No está nada mal, chicos. No está nada pero nada mal. Estaba en el 27 o 28. No me acuerdo. Y ahora estoy en el 21. Pues poquito, poquito. Suave, suavecito. No está nada mal. Nada pero nada mal. Nada mal. Pues nada, chicos. No sé si enfrentarme a Falco al Dragon. Nada, nada. Me enfrento en un videito aparte contra él. Pero bueno. Espero que no se olvide. Si es así, puede verlo entre siempre. Si me agradezco su solicitud. Activa la campanita. Que subo video todos los días. Y nada. Ahora sí, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!